Habrá cambiado de compañía Me habrá bloqueado, ya no tiene señal Quizá fue la monotonía O tu mala vibra que le puso final De ser uno pasamos a dos extraños Tu foto sigue colgada en el baño Sé que nos hicimos mucho daño Y sé, bebé Y aunque me apague el celular Te voy a llamar, sé que estás por ahí En un avión le voy a llegar No me importa el lugar, no me importa el país Y aunque me apague el celular Te voy a llamar, sé que estás por ahí En un avión le voy a llegar No me importa el lugar, no me importa el país Tengo un dinero en la cuenta Dime si le llevo Tú te escondiste o tienes novio nuevo Si no estás conmigo es culpa de tu ego Así lo quisiste y ya mismo te relevo Ya, ya, ya No te preso cuando tomo alcohol Ni un baretico me quita el dolor En mi cuarto dejaste tu olor Se acabaron las pelis de error Tú me apagaste como estintor Tú eras el cuadro, tú eras el pintor Y ahora te llamo Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí En un avión le voy a llegar No me importa el lugar No me importa el país Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí En un avión le voy a llegar No me importa el lugar No me importa el país Cuando te piensas cuando tomas alcohol Y las pastillas quitan el dolor En mi cuarto dejaste dolor Se acaparó la peli de terror Tú me apagaste con el cintor Tú eras el cuadro y yo era el pintor Ahora te llamo Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí En un avión le voy a llegar No me importa el lugar No me importa el país Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí En un avión le voy a llegar No me importa el lugar No me importa el país Habrá cambiado de compañía Claro, claro, ya no quiere enseñar Habrá cambiado de compañía No me importa el país No me importa el país